Mucho crédito a Nacho Ambriz con Zambezo González, ahora con el Gacelo López y con González. Creo que ese ha sido el mejor Toluca, no con Leo Fernández en la calle. ¡Cuidado! ¡Juan Pablo Vigón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hey, TNT, hermano! Paga cero pesos por tu zap, aparece Juan Pablo Vigón. Le pega de pierna zurda, nada puede hacer Thiago Volpi. Un gol al cierre de esta primera...